hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal que les sigo comentando algunas anécdotas curiosas y pero lindas que me tocaron vivir en mis años estos años digamos de mi carrera musical anécdotas relacionadas con la música y con la armónica en el caso de hoy les quería contar sobre una de alguna anécdota de noviembre de 2011 la voy a fechar porque está me acuerdo si noviembre 2011 hace bastante bueno muy curiosa resulta que me voy de vacaciones con un amigo una semana a san bernardo que es la costa atlántica argentina sigue una ciudad costera muy muy conocida de la costa en noviembre fuera de temporada si de hecho nos fuimos una semana fuimos todos los días a pescar a nosotros nos gusta pescar íbamos a pescar no había nadie la verdad que genial en noviembre no no suele haber gente en san bernardo hacía frío aparte si o sea ya estamos cercanos a al verano pero nos tocó digamos unos días medio lluviosos y medio frescos no no hacía muy buen clima fuimos igual porque íbamos a pescar y aparte para desconectarnos un poco una semana y me sucedió algo muy loco resulta que era jueves a la noche me acuerdo nosotros realmente no estábamos parando en san bernardo estamos parando en la lucila del mar que queda muy cerquita pero un jueves a la noche fuimos con mi amigo a san bernardo a buscar a jugar un pool a jugar al pool y comer algo tomar algo había pocos lugares abiertos fuera de temporada pero encontramos un pool bueno jugamos un rato al pool no había nadie realmente no había nadie fuera de temporada de san bernardo un día de semana y cuando estoy saliendo de jugar al pool estamos saliendo resulta que me cruzó una persona que justo justo pasaba por la puerta del lugar donde yo estaba saliendo o sea si yo salía 15 segundos antes o esa persona pasaba 10 segundos después no me la cruzaba o sea me la cruce justo cuando lo veo me pareció reconocerlo lo miro así lo dejo pasar y cuando sigue yo no estaba seguro y digo marcelo y se da vuelta digo qué haces acá bueno resulta que esa persona que me crucé y reconocí era un alumno argentino pero que estaba en españa era un alumno mío online yo no lo había conocido todavía presencialmente era un alumno mío de españa que ya no estaba tomando clases conmigo pero había tomado clases un buen tiempo online por skype en ese momento y yo lo conocía por la cámara por eso me quedé porque no estaba tan seguro lo dejé pasar y le dije a ver si se da vuelta si era él digo que haces acá o sea yo te conozco por la cámara que haces acá bueno resulta que después me acordé que él me había contado una vez que él tenía un departamento en san bernardo y que de hecho me dijo cuando quieras ir fuera de temporada que no le alquilo avísame le pasas a buscar la llave por mi familia y te lo presto bueno pero yo me había olvidado de eso bueno resulta que nos venimos a encontrar justo justo porque nos cruzamos casi nos chocamos en san bernardo fuera de temporada un jueves a la noche que no había nadie saliendo de un pool bueno nos pusimos a hablar la verdad que igual es una anécdota que recordamos cada tanto cuando hemos hablado de otras cuando nos encontramos en san bernardo bueno para mí fue algo muy loco realmente porque como les digo yo lo conocía por la camarita lo conocía por la cámara nada más y encontrármelo en el lugar menos pensado y bueno es una anécdota linda relacionada con el ámbito de la música y la armónica sobre todo porque era el alumno mío que bueno les quería compartir a ver qué piensan de esto insisto no no creo en las casualidades creo que que son causalidades así que bueno quiero que me dejen sus comentarios y que me cuenten sus anécdotas curiosas lindas o feas pero mejor las lindas que les ha tocado vivir relacionadas con la música y con la armónica pero no te vayas de mi canal acá te dejo este vídeo ahora que te recomiendo verlo no te lo pierdas está muy bueno y sigamos juntos descubriendo este mundo de la armónica